Miren cómo está abriendo la jaula, miren, miren, miren. Miren cómo está abriéndola, mírala ahí, mírala ahí. Señores, mírenlo ahí, mírenlo. Miren ese, se quiere llevar a los pajaritos. ¿Y por qué será? Mírenlo ahí. Él le quiere abrir la puerta, está buscando la manera de abrirle para llevarse los pajaritos. Pero miren, mírenla ahí, mírenla. Mírenla, guau, qué bella es la naturaleza, miren, miren, miren ustedes. Besos de los pajaritos ahí en esa aula. Y ella quiere buscar la manera de cómo abrirle. Pero ya se me llevó uno y tuve que comprar otro. Ya se me llevó uno y tuve que comprar otro. No sé. Óigala, óigala, óigala. Quiere abrirle, ya se me llevó uno y tuve que comprar otro. Guau, Dios mío. ¿Y cómo es? Espera, déjame ver si la agarro. Porque ya ella se me robó uno. Mírenla ahí. Yo lo voy a tratar de agarrar. Eche para allá. Mírenla ahí. Mírenla ahí, se fue. Mírenla allá donde está. Mírenla allá, mírenla allá. Vamos a ver si vuelve de nuevo. Ay, 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 ay. Mírala ahí. Guau, Dios mío. Es que quiere liberar, mi gente. Esto es para José Alcantara Joche, la plataforma del pueblo. Es que quiere tratar de liberar a esos dos pajaritos que están ahí. En esa, en esa jaula. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Pero ya se me llevó uno y tuvo que comprar otro. Déjame yo irme un ratico para ver. Echen para acá, vengan. ¿Y dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Guau, mi gente. Guau. ¿Cómo se la llevó? Ustedes vieron, mi gente. Mírenlo ahí, a los dos pajaritos. Se trató de llevárselo. Vamos a esperar si viene. Vamos a esperar. Oye, vamos a esperar si viene de nuevo. Ya se me llevó uno. ¿Y cómo fue? Yo pensé que fueron ellos, pero fue ella. Mi gente. Qué increíble es la naturaleza. Liberó a uno que yo tenía. Y tuve que comprar otro. Sí, así mismo. Tuve que comprar otro. Y se me llevó ese. Oye, y quiere liberar a los otros para que ustedes vean cómo es la naturaleza. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Yo, como ya se atrapó uno, yo la voy a atrapar a ella o a él. Si es varón, no sé si es varón o él. Pero se me llevó uno de estos pajaritos. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. Se llevó uno. Ya se llevó uno. Y ella ahora quiere llevarse. Y liberar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mi gente, mírenlo ahí. Mírenlo ahí de dónde está. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Oye, agárralo. Que lo agarre el Oye. Espérense. Echen para acá. Echen para acá. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Bueno, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mira, ven. Tal vez tienen que acercar algún pajarito y motres. Miren. Miren. Miren cómo está. ¡Wow! Miren cómo está abriendo la jaula. Miren, miren, miren. Miren cómo está abriéndola. Mírala ahí. Mírala ahí. ¿Ustedes están viendo? ¡Wow! ¿Cómo la abres? ¡Ay! ¿Qué fuiste tú? ¿Qué te me llevaste a los pajaritos? ¿Ustedes vieron? ¡Ay, no! Pero. Miren. En el... En el... En una de las... En una de las paticas tiene... Tiene algo. Como que de alguien... Míralo ahí. Míralo ahí. Miren. ¡Wow! Hagan silencio. Vamos a ver qué va a hacer de nuevo. ¿Ustedes vieron? Oye, pero agárralo. No lo va a agarrar. Oye, ¿y él qué? Es hembra. Es hembra. Ajá, es hembra. Sí, yo sé que hembra porque la estoy viendo así. Los barranos hacen otro sonido que es más fuerte que el de la hembra. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Tienen en una de las patas algo. Parece que se le escapó a alguien. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Miren. ¿Ustedes vieron cómo intentó? ¿Eh? ¿Oye, no la va a atrapar? ¿Eh? Mira el pasito, el pasito, el pasito. ¡Gracias! Mírala allá, se fue. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias!